muy buenas chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo para repasar y para poneros unos cuantos retos a ver si adivináis si están bien o están mal y aquí tenemos nuestro amigo mate monster que también nos acompaña vamos allá el reto de este ejercicio es está bien esta figura es un cuadrilátero si es así porque ya me lo diréis es importante que expliquéis por qué es un cuadrilátero o no es un cuadrilátero es verdadero o falsa esta afirmación qué rectas que son las rectas paralelas las rectas paralelas son dos líneas que si tú las alargas con la regla nunca se cortan no se cortan entonces qué pregunta aquí esta figura no tiene ningún lado paralelo es verdadero o falso no tiene este lado se choca este lado se choca se chocan todos no tiene lados paralelos por lo tanto es verdadero el ejercicio atentos porque éste da confusión clasificación de ángulos según sus lados según sus lados como son los lados los tres lados son iguales que es lo que pasa en este como se llamaba equilátero tiene tres lados iguales este que le pasa que tiene dos lados iguales y ese se llamaba triángulo isósceles y tiene dos lados iguales y uno desigual y el último no tiene ningún lado igual como se le llamaba ese escaleno efectivamente está mal ese ejercicio esos dos están bien y éste está mal vamos a por el siguiente clasificación de triángulo según sus ángulos está bien este ejercicio encuentro el error para el vídeo y piensa cuál de los dos está bien y cuál está mal ahora volvemos sabíamos que si los tiene los tres ángulos más pequeños que el recto que el recto era así como si fuera una ventana si son más pequeños los ángulos eran agudos y por lo tanto se llamaba triángulo acutángulo y en este que tenemos un lado que es como el recto y como se llamaba eso que era rectángulo con lo cual éste debe estar mal efectivamente chicos éste se llama rectángulo triángulo el trapecio un cuadrilátero un poco raro aquí vemos esta definición que nos decía en las aplicaciones pero está bien esta definición no chicos no está bien ya que no tiene dos lados iguales lo que tiene es dos lados paralelos un trapecio sólo se caracteriza porque tiene cuatro lados y dos de ellos son paralelos no tienen por qué ser iguales entonces cuáles son los trapecios el que está señalado ahí pero hay otro este de aquí efectivamente porque tiene dos lados paralelos y este ejercicio como estaría bien entonces según esta definición el trapecio tiene sólo dos lados como eran paralelos como eran paralelos efectivamente en este ejercicio vamos con el primero si trazo las líneas rectas desde el vértice a hasta el b y del c al d encontramos que tenemos tres cuadriláteros porque todos es esto tiene cuatro lados esto tiene cuatro lados y el otro también dos de ellos como son estos dos los acabamos de dar se les llamaba trapecios efectivamente porque tienen dos lados paralelos y como se le llama el tercer cuadrilátero que aparece aquí rectángulo efectivamente ahora vamos con este ejercicio encuentra el error está bien hecho este ejercicio es un cuadrado esto no es un cuadrado porque porque este lado es más largo que este por lo tanto no es un cuadrado se le llama entonces rectángulo muy bien importante en la contestación de las snappet no contestes lo primero que se te ocurre no vale a voleo a ver si está bien o está mal porque veo todas vemos todas las respuestas tanto bien como mal y si lo habéis pensado o no si lo habéis intentado una dos tres o cuatro veces lee varias veces los ejercicios y segundo puedes utilizar los apuntes revísalos hazte buenos apuntes después del vídeo y revisa tus apuntes y entonces contesta así que chicos eso es todo por este vídeo hasta el siguiente